Pasa a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, Saulo y Silas, los profetas chamagosos de la iglesia cristiana espiritual, iniciaron en el ministerio en 1926 al señor Eusebio Joaquín. Claro que esto lo dijo el pastor Chávez y el pastor Herrera en su primera narración y lo describe muy bien, cosa que ha sido ocultada por las ediciones posteriores de René Rentería que son varias, terrible esto, 1997, 1998, 1999, edición 2008 y aquí en la del 2008 aparece un redactor Luis Fernando Vázquez Zora, colombiano también, supuestamente historiador y dice edición actualizada y cada una de las versiones de René Rentería trae cambios y contradicciones, pinceladas. También está ahora la edición de Berea del 2013, del 2014, del 2015 y por supuesto añaden nuevas ocultaciones y nuevos cambios. Pregúntate, ¿por qué se reescribe la historia? ¿Por qué se falsean los hechos? Claro que los vencedores han hecho siempre eso y escriben a su conveniencia para legitimarse, para borrar su pasado, para autodeclararse, para autodeterminarse con ciertos derechos, para borrar las usurpaciones y todo esto, ¿no? Pues en el caso de La Luz del Mundo ha sido esto muy escandaloso, muy torpe, demasiadas ediciones de un René Rentería que se pierde en la historia y que los nuevos LLDM no conocen nada de él ni de sus libros. Después entra un redactor en la edición de 2008 ya por Berea y al último tenemos un libro de Berea que ya no te menciona ni al redactor del 2008 Luis Fernando Vázquez Zora y el libro de Berea de seguro que seguirá siendo cambiado si es que tienen tiempo todavía para engañar a la gente mira, antes de entrar en el punto de que borraron por completo el inicio del ministerio de Aarón o Eusebio Joaquín por estos dos chamagosos te voy a leer una contradicción que encontré porque son muchas, ¿no? Estos videos yo los estoy haciendo acumulando puntos para después escribir un librito de forma ordenada pero mira, ya te leía yo en el video anterior como Berea te pinta a un Eusebio Joaquín que comprende en 1926 con la visión de las estrellas que era apóstol que con él iniciaba la gracia, una nueva era él era el restaurador por lo menos cinco conceptos muy profundos y en el siguiente párrafo ni siquiera sabía qué significaba o quién era Aarón una contradicción flagrante pero aquí hay otra contradicción te voy a leer de nuevo estoy hablándote ahora del libro que yo adquirí de Berea que ya no tiene nombre todos los redactores fueron borrados las nuevas generaciones no van a saber quién escribió esta cuestión y quién la modificó ni siquiera ellos pretenden que no sepan que ha sido modificada la historia, ¿no? pero mira, te voy a leer en la página 34 esa noche entendió el apóstol Aarón Joaquín González el establecimiento de una alianza de un nuevo pacto de Dios con la humanidad la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo a través de la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres el siguiente fárrafo dice que no sabía ni siquiera quién era Aarón el Aarón de la Biblia, ¿no? pero mira qué contradicción porque en la página 39 de este mismo libro contradice esto de que Aarón en esa noche supo todo esto dice que cuando ya ellos determinan salir de la tutela de estos dos chamagosos que los maltrataban están hablando marido y mujer Eusebio y Elisa y luego dice no tengo miedo ni duda dice ella estoy plenamente convencido dice él, perdón que hay una labor que debo iniciar quiero cumplir la voluntad del Señor acompañado de ti debo obedecer acudir al llamado salir este jueves el futuro será iluminado por la magna voz que me ha puesto un nuevo nombre y que ahora me llama al poner mi vida y la tuya en las manos de Dios lo que será lo que será de ti y de mí está en la mente de Dios él conoce lo que nos tiene reservado se abrazaron tiernamente escucha esto sabían que a partir de ese momento quien los tomaba de la mano era Jesucristo él y Dios serían sus compañeros de viaje ahora aquí viene la frase contradictoria más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo oye pero perdón como que más tarde comprenderían si en la página en la página 34 nos acababa de decir en aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González te voy a leer te voy a poner para que lo leas a ver si puedes ver mira como dice en aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González uno el establecimiento de una alianza dos de un nuevo pacto de Dios con la humanidad tres la restauración de la primera iglesia de Jesucristo a través de la elección cuatro la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo nueva muestra de misericordia y gracia para de Dios para con los hombres pero fíjate como dice entendió todo eso lo entendió esto te lo dice en la página 34 pero el chamfle caspita zambomba en la página 39 cuando los esposos están ya listos para irse de la tutela de los chamagosos están platicando según que el jueves quiero que salgas no la visión se abrazaron tiernamente sabían que a partir de ese momento quien los tomaba de la mano era Jesucristo él y Dios serían sus compañeros de viaje más tarde comprenderían que el hermano arón joaquín gonzález sería el mensajero de esperanza apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de jesucristo yo le pongo en mi nota compárese con la página 34 claro porque en la página 34 el torpe redactor primero te dice que en la visión de las estrellas arón comprende todos estos conceptos en el párrafo siguiente te dice que no sabía ni cómo de quién era arón si era arón nerón faraón y unas páginas adelante te dice que ni él ni su esposa comprendían nada sino que lo comprenderían más adelante esto es una farsa esto es un libro mal escrito esto es una cosa vergonzosa que cualquier persona que lo lea se da cuenta pero el tema que me ocupa aquí en este video es demostrarte como en la historia más antigua Chávez Herrera se describe claramente que Saúl y Silas autodenominados profetas una versión dice autodenominados otra versión dice les llamaban y así hay una serie de imprecisiones no las versiones más de render entería más posteriores cambian de se les llamaba o se les tenía por a autodenominados porque la tendencia en cada versión es ir desvinculando al señor Aarón Joaquín por supuesto de la iglesia cristiana espiritual que es lo que pelean ellos que no tiene nada que ver con esa iglesia y también desvincular lo de la tutela de Francisco Borrego que más bien fue administrativa pero de la tutela espiritual y esto y esto si es grave de estos dos profetas chamagosos que lo instruyeron y el apego y el cariño que él les tenía y la obediencia que les tenía por las los milagros que hacían es decir que en la historia Chávez Herrera se vea un muchacho que lo bautizan esto uno de ellos le cambian el nombre según la IS y él asombrado por los grandes milagros y ya te dije que estos grandes milagros fueron borrados porque la tendencia es no estos chamagosos no son nada no le dieron nada no le enseñaron nada Aarón es el apóstol de la restauración amigo él casi cayó del cielo no aprendió de nadie con él empezó todo pues no bebió de ningún lado es lo que te dice Montemayor y todos estos mentirosos estos grandes milagros esta este gran aprecio este deslumbramiento de de Eusebio por estos dos hombres que a pesar de que uno de ellos tenía dos mujeres a pesar de que humillaban a su esposa que era convertida dice esa historia literalmente en una sirvienta todo eso lo han quitado y te lo voy a leer ahora ahora tengo las hojas o el extracto que hiciera la cúpula LLDM de aquel libro Chávez Herrera de 1976 y de los cuales Zully recibió copias y todos los pastores para que lo enseñaran a la iglesia no lo digo yo la cúpula lo enseñaba lo decía lo leía mire le voy a leer ya te dije pues que la historia antigua dice que el pastor Leandro García de la IS le impone las manos recibe el Espíritu Santo ah no René Rentería ya quitó ese dato Aarón lo recibe solito claro pues tiene que ser el apóstol de la restauración y el hermano Leandro nada más lo escuchó hablar en lengua dice que lo dan por espiritual en la IS y después de 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 eso ellos se encargan de borrar el adoctrinamiento y aún el inicio de la predicación de los chamagosos o sea ellos fueron sus maestros pues en pocas palabras los que adoctrinaron y enseñaron sobre todo en los conceptos de donde él bebió es de estos dos chamagosos raros que se habían cambiado el nombre y que no sólo ellos sino por lo menos cinco personajes se habían cambiado el nombre era una práctica común en esos años de locura entonces fíjense bien les voy a leer la historia antigua desde donde dice que maldecía ¿no? bueno ya te leí que maldecía al espíritu santo y el hermano leandro garcía el cual era el pastor de la iglesia en aquel lugar de la yes vino a comerciar a la ciudad de torreón conduciendo sus burros él él llegó de visita y encontrándolo en esta lucha interna le impuso las manos en oración recibiendo inmediatamente el sello del espíritu santo donde recibe el espíritu santo aarón en la yes quien le impone las manos el hermano leandro garcía de la yes y luego lo dan por espiritual en la yes todo esto de darlo por espiritual y todo lo agarraron de ahí luego dice sintiendo pues ese sufrimiento y no pudiendo conjugar la vida militar con la cristiana optó por dirigirse por oficio a la secretaría de guerra y marina pidiendo por tres veces consecutivas su baja del activo del ejército nacional para lo cual tuvo cuidado de conservar los acuses de recibo correspondientes y al no obtener respuesta favorable decidió por sí mismo abandonar la carrera de las armas es decir que no le aceptaron la baja y él desertó habiendo tomado tal decisión su pensamiento fue alejarse lo más posible de las plazas de torreón pues posiblemente sería tomado como un desertor acarreándole posteriormente graves consecuencias por lo que pensó siguiendo el dicho de algunos hermanos me fuera a Tampico se encontraba el hermano José Estúbar o posiblemente a Monterrey donde se decía se encontraban ahora los hermanos Saulo y Silas sintiendo cierta natural simpatía principalmente por el hermano Silas que era quien los había bautizado en San Pedro de las Colonias estrenándose en esa ocasión la pila bautismal fíjense bien que hay una pila bautismal y esto es importante porque estamos hablando de que Saulo y Silas tenían un una casita de oración que tenía pila bautismal y ellos deciden irse para allá ¿no? diciéndose además de ellos escucha bien esto que era tanta su consagración que Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades esto es la historia antigua te lo pongo aquí aunque tú tienes el pdf diciéndose además de ellos que era tanta su consagración que Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades estos grandes milagros y sanidades son ocultadas en las versiones de René Rentería y por supuesto nunca las vas a leer en la versión falseada de Berea porque los chamagosos para entonces para el tiempo de Berea ya no tienen que importar el libro de Berea borra toda conexión como te lo vuelvo a repetir con la IS y con los chamagosos es decir tratan de minimizarlos acá los pintan como malos como falsos y como que los milagros y este es un engaño muy grave como que te dan a entender como que los milagros empezaron con Aarón pero yo te estoy leyendo la historia de Chávez Herrera los dos pastores cercanos a Aarón escrita dos doce meses después que muere y que ahora ha sido negada y ha sido falseada en la nueva versión de Berea minimizan la IS minimizan a los chamagosos maestros de Eusebio minimizan el aprecio que él les tenía y el miedo que él les tenía ahorita te lo voy a leer porque quieren presentarte a un Aarón hecho y derecho apóstol desde 1926 gran farsa dice Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades al poner por obra tal decisión o sea de irse con ellos fue necesario regalar muchas de las cosas que antes les habían servido en su casa y por fin salió cerrando la puerta dejando tras de sí no pocas pertenencias por abrever el tiempo tomaron el tren con rumbo a Sanpero de las colonias habiendo obrado el señor hasta que ni la propia escolta militar que viajaba en el tren en cada tren y siendo de los propios compañeros de cuartel no le reconocieron fueron a la casa de la hermana Rosa Murillo salieron todos los hermanos de aquella iglesia a despedirse de ellos y se fueron a pie rumbo a Monterrey porque no tenían dinero ¿no? y ahí van a ponerse al servicio de los chamagosos ¿cuál era la razón? de ponerse al servicio de los chamagosos bueno porque los hermanos le habían aconsejado que se fuera con Saulo y Silas porque eran muy consagrados y Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades además uno de ellos lo había bautizado así que va y dice bueno voy a los milagros y sanidades ¿no? y entonces va y se pone al servicio de ellos cuando llegaron a la ciudad de Monterrey Nuevo León buscaron y encontraron a los hermanos teniendo una pequeña una pequeñita obra quiero que notes esto de una pequeñita obra formada formada por unos pocos hermanos o sea había una congregación figurando principalmente entre ellos la familia compuesta por el hermano Margarito Roque y su esposa Petra cuando llegaron a ese lugar el hermano Silas fue quien los reconoció y se alegró pues para él significaba un miembro estimado ya que él mismo lo había bautizado enseguida lo fue a presentar con el hermano Saulo el cual no lo reconoció de inmediato pues su aspecto e indumentaria era en general desastrosa después de un viaje de aproximadamente 300 kilómetros desde San Pedro de las colonias a pie fue necesario que el hermano Silas aclarara este es el soldadito que yo bauticé en San Pedro de las colonias pero Saulo que ya para ese tiempo no andaba rectamente delante de Dios pensó quizás que aquel sería un estorbo o tal vez un espía enviado desde Torreón para conocer de la vida que observaba en ese lugar de Monterrey y le recibió con mucho desprecio humillándolo con palabras ofensivas diciéndole soberbio como todos los militares vanidoso aquí te vamos a enseñar como debes de comportarte y a las palabras unió la acción dando principio una definitiva prueba para su fe escucha esto pues él o sea Eusebio viendo viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos fíjate bien que él no hace maravillas él no hace milagros él las está viendo en los chamagosos pues él viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos decidió quedarse y ayudarles o sea se deslumbra porque había sanidades había milagros había maravillas y Eusebio no hacía ninguna era recién bautizado recién había recibido el Espíritu Santo entonces decide quedarse porque cree que son buenos maestros cree que pues son los más los que Dios está usando ¿no? de forma tímida en la versión de René Rentería y en la versión de la de los hechos del apóstol Darón Joaquín ya de Berea dicen eran los más espirituales no perdón eran los más esforzados ya te quitaron los milagros las maravillas porque repito están están urdiendo pues que él no recibe nada de ellos pues mira cuando en el libro de Berea se habla de la recomendación que le hacen solamente dice váyase para allá usted que acaba de dejar el ejército y le recomendamos que se vaya con ellos porque son los más esforzados que forma de pincelear la historia ¿no? les voy a aquí les subrayé mire se lo voy a poner aquí a usted en la versión falseada la alternativa propuesta por los hermanos era irse a Tampico desde donde estaban el hermano Carlos Catalino Ramos perdón conocido como Barnabás ahí tenemos a otro que se había cambiado el nombre acompañado del misionero José Stuart a Monterrey donde vivían los hermanos Saúl Luis Silas que según la opinión de los hermanos eran los más esforzados ya no te dice señales milagros grandes maravillas no ya minimizaron lo que hacían los chamagosos y por lo que los recomendaron y por lo que estaba impresionado Eusebio y decide quedarse con ellos la opción no fue difícil sintiendo natural simpatía por el hermano Silas quien los había bautizado fíjate como cambiaron cuando tú dices una media verdad estás diciendo una mentira ya no son milagrosos ya no hacen grandes señales no son hombres de fe ahora son solamente los más esforzados entonces la tutoría el discipulado al cual él se somete por estos milagros por estas maravillas te lo quitaron te lo borraron pero yo te sigo leyendo viendo él las maravillas que se obraban por la fe de ellos decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera a su alcance escuche esto y ayudarles hasta donde estuviera su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización pregunta según la historia antigua quienes fueron los maestros espirituales los mentores espirituales de Eusebio Joaquín Saulo y Silas lo lo tenían impresionado pregunta número dos quien lo pone por primera vez a predicar en un púlpito Saulo y Silas él se quedó para ayudarles hasta donde hubiera estado hasta donde estuviera a su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización léelo conmigo pues él viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera su alcance en la predicación que en el trabajo de evangelización por supuesto que René Rentería te quitó todo esto te quitó que es discípulo que los aprecia que lo tienen impresionado que lo inician en la predicación aunque no lo recibió muy bien el Saulo pero él dijo me quedo porque ustedes son milagrosos ustedes son mis maestros no ah dile a Montemayor esto va a decir que no no el apóstol de la restauración casi cayó del cielo bueno te sigo leyendo después de un tiempo lograron reunirse en una casita que empezó a tomar forma de iglesia por la calle de reforma o sea ya se cambiaron de ahí ya tienen un local donde Dios por la fe otra vez mira se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación y las enseñanzas donde ya también él o sea Eusebio empezaba a cooperar en la predicación ahí tienes a un Eusebio Joaquín iniciado al ministerio por los profetas chamagosos donde Dios por la fe se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación y la enseñanza donde ya también él empezaba a cooperar en la predicación o sea que no te engañen que no te engañen miembro de la luz del mundo que este hombre nadie lo enseñó que este hombre recibió el evangelio de jesucristo porque es un apóstol auténtico te han engañado te han te han lavado el cerebro te han jugado el dedo en la boca pero con sus mismos escritos los estamos poniendo en evidencia esto es increíble hermano esto da pena ajena bueno ya es ahora Saulo ya es discípulo de ellos les está ayudando en la predicación ellos lo inician en la predica a pesar de que uno de ellos tenía dos mujeres pero dice que él se aguantaba porque eran milagrosos no aparte eran sus líderes sus mentores de ahí bebió entonces sigo leyendo después de un tiempo bueno ya dice que cooperaba en la predicación teniéndole desde el principio de su llegada como un mozo y como en aquella casa había al fondo una pequeña huerta se le ordenó cuidar de regar dichos árboles frutales para lo cual tenía que sacar el agua de un pozo y llenar un gran barril todo esto si te lo pone René rentería pero te quita que era discípulo que él los admiraba que se sometía a ellos que se quedó por los milagros que hacían y que ya predicaba con ellos fueron sus iniciadores al ministerio por supuesto Bedea ya te borró todo esto no ya nada más te ponen que lo maltrataban o sea en el libro este falso de Bedea él no es un predicador él no es un discípulo de ellos él nada más es un como entrenado que llegó hay quédate a dormir y lávame esto lávame los tratos lávame esto y te maltrato no no lo ponen como un discípulo de ellos pero la historia Chávez Herrera está diciendo aquí que era discípulo de ellos y predicador de ellos era pupilo de ellos quien dice esto ellos mismos a mí no me ha hecho la culpa de estar aquí sacando a la luz las mentiras de esta gente y luego ya dice que se acercaba la hora de comer esto ya te lo leí en otro video insultaba a su esposa hasta le salía vómito amarillo y amargo luego dice o sea te quita partes que no conviene a los intereses y luego dice que que si en época pasada no hubiera soportado esto por su carácter militar y hombre recio no pero luego dice esta parte así siguió sirviendo aquellos hombres sin renegación confortado solamente por la gran fe que Dios había depositado en su corazón haciendo otro tanto su abnegada esposa que de ama de de su hogar y señora respetada bueno no lo dudo ahora estaba convertida en una sirvienta de aquellos hombres y su familia cocinándole sus alimentos y aún lavándoles su misma ropa esto que hicieron con él ellos lo hicieron con otros y lo siguen haciendo se creen reyes creen que los peligreses les tienen que lavar la ropa y besarle la mano y bueno una serie de aberraciones porque de ahí bebieron por supuesto que ya en las versiones de René Rentería y de Berea falseadas no van a poner que la señora la esposa del apóstol de la restauración estaba convertida en una sirvienta de aquellos chamagosos pues no se oye bien pero aquí te está pintando un cuadro mucho más real que la basofia que estos han hecho y luego ya dice pues que que le que le que le quita la biblia y que le retiene la mano pero te dice la razón no dice como este hombre vivía en adulterio Saulo teniendo dos mujeres la una llamada Noemí la otra Marta quizá no quería que a través de la lectura de la palabra de Dios conociera la condición espiritual en que se encontraba enseñando según su propio criterio acomodando a su conveniencia que esas dos mujeres representaban los dos pactos y que él o sea el hermano Saulo representaba la unión entre ambos pactos como habrán con Sara y Agar así una de ellas era la libre y la otra la sierva bueno lo mismo que dice ahora Montemayor que Aarón le dejó que que Aarón la gente dice bueno pues le dejó el hueso a Samuel y Samuel se lo dejó a Anazón y Montemayor saca la Biblia si pues habrán Isaac y Jacob se acomodan igual que Saulo y Silas porque de ahí lo aprendieron pero la Biblia nunca habla que un apóstol le dejó el apostolado a su hijito lindo o a su nietecito pero fíjense todo lo que ellos vivieron y todas las mañas que aprendieron después las pusieron por obra esta genética de estos chamagosos está presente en la luz del mundo en muchas manifestaciones entonces y por eso están engañados porque no leen la Biblia así como no se la dejaban leer al fundador por eso los tienen engañados diciendo que es una familia real y que se puede heredar el apostolado y que habrán y que habrán Isaac y Jacob y algunos han insinuado que Nazón puede tener las mujeres que él quiera y que Dios no le imputa el pecado bueno el que no tenga la Biblia en la mano puede ser engañado o el que la tenga en la mano y no la lea los van a engañar pero mire como dice que él se resiste no se iba de con ellos porque no obstante a esta situación espiritual él veía como el don de sanidad se había desarrollado en aquellos hombres esto no te lo dice René Rentería ni la versión de Berea pues grandes prodigios se obraban por ellos haciendo crecer su timidez y respeto hacia ellos no obstante su indigno comportamiento hacia él creciendo el número de los hermanos y teniendo un local más grande le era encomendado el aseo de lo que era el templo acomodar las bancas sillas etc pero también predicaba ya te lo leí fue así como sin tener nada con que cubrirse fueron viendo como a él y su esposa sus ropas únicas se iban deshaciendo de viejas y usadas estando en una ocasión arreglando el templo llegaron a solicitar una presentación de un hombre muy rico y tomándole como compañero el hermano Silas fueron a orar por aquel hombre que se encontraba en un trance doloroso gimiendo angustiosamente cuando terminaron de orar aquel hombre principal estaba sentado y en sus ojos se denotaba la gratitud porque Dios le había sanado y al preguntarle que cuánto les debía por la curación el hermano Silas le respondió que esto era de gracia cuando les regresó en un carro al lugar donde estaba la iglesita solo alcanzaron a ver que la persona que les había llevado rojo un bulto mira el relato de Chávez Herrera René Rentería lo toma pero quita la iglesita quita la predicación de Eusebio quita la admiración que tenían por los chamagosos quita los grandes milagros y pone nomás lo que le conviene esto de la iglesita no lo vas a leer es decir si tú lees el libro de Berea parece como que ellos dos llegan a hospedarse en la casa de ellos y se ponen a su disposición de sirvientes y te preguntas tú en el libro de Berea pero por qué bueno la historia verdadera te dice por qué porque estaba asombrado quería aprender y los aguantaba por los milagros lamentándose de que su patalo ya estuviera casi inservible pues de tan roto no sabía cómo estar en la iglesia por la vergüenza que le ocasionaban pues las roturas se veían sus carnes y luego ya dice y luego ya dice que Saulo les les dice a ver estos trapos no nos quedaron pónganselos ustedes te voy a leer lo mismo en la versión aquí falsa pinceleada esto es increíble hermanos increíble no más te dice a pesar de la desairada acogida el hermano servio aceptó quedarse y humildemente les dijo agradezco su hospitalidad yo quiero seguir a Cristo y estar cerca de los que sirven a Dios a partir de hoy cuenten con toda nuestra disposición para mí el servir al Señor no es una incomodidad ni molesta al contrario les agradezco que yo sea útil en algo pero no te dice la causa que estaba asombrado por los milagros de estos señores no bueno ahí te dice el adulterio pero no te dice que los aguantaba por los milagros no te dice nada de esto no te menciona la iglesita no te menciona que había cultos no te menciona que Eusebio ya predicaba allí y para nada vas a encontrar la iglesita ni la pila bautismal ni nada ¿por qué? sencillo quieren mostrar a un Aarón que no bebió de nadie que no aprendió de nadie ¿por qué? porque es el apóstol de la restauración recibió el evangelio directamente de Jesucristo ¿no? dice que las ropas les quedaron a él y a su esposa como si hubiese sido hecho a la medida esas obras que Dios manifestaba a la gente hacía que se reunieran enfermos y acudieran a solicitar la oración de los hermanos pero no la de él la de Saulo y Silas y luego ya viene el asunto del del endemoniado donde ya la historia antigua y la nueva concuerdan que el endemoniado golpea a los dos chamagosos pero que él y su esposa logran dominarlo en el nombre de Jesucristo y que se enoja a Saulo le dan celos esto es creíble ven pronto a orar por este espíritu malo que nos destruye subiendo él y su esposa al ministerio para orar mira que tremendo te describe aquí pues el estrado o lo que la luz del mundo llama el ministerio que para nosotros sería el púlpito ven a orar pronto por este espíritu malo que nos destruye subiendo él y su esposa al ministerio es decir estaban una iglesia chiquita pero en forma había un ministerio él subió a orar ahí porque claro ya predicaba ya lo ponían a hacer sus pininos de predicación sus maestros pero esto de subir al ministerio no lo ves en las versiones falseadas de René Rentería mucho menos en la de Berea luego dice que dominan al endemoniado y punto voy a terminar el video porque se va a hacer muy largo he demostrado que la historia antigua Eusebio es iniciado al ministerio por los dos chamagosos los tiene admiración aguanta al adúltero le lava la ropa a su esposa a ellos pero todo porque por los grandes milagros nomás te quiero leer donde dice que le tenían miedo o les tenía miedo el Eusebio les tenía miedo o le tenía miedo al Saulo en la página 17 dice cuando ya la supuesta revelación del nombre no que ese es un tema muy aparte dice que le pregunta a Silas te voy a leer literalmente aprovechando que estaba solo el hermano Silas esta es la historia antigua el cual le aconsejaba o sea era su consejero y tenía un poco de estimación por él siendo de un carácter más accesible que el hermano Saulo que en esa ocasión había salido fuera le platicó tal revelación en lo concerniente al nombre es decir no le platicó de las estrellas sino que es Aarón ¿no? diciéndole que el nombre de Aarón no era malo pues en la antigüedad hubo un sacerdote de Dios hermano de Moisés llamado Aarón y si Dios se lo había dado es sin duda porque él quería llamarle como a los hijos de él comprendiendo este hombre había escogido a la hora llamado hermano Aarón para su servicio aunque sin comprender la magnitud de tal levantamiento es decir que si las comprendió que Aarón usted tenía un llamado pero no comprendía la magnitud entre tanto el hermano Aarón guardaba esto en su corazón para no demostrarlo para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo voy a concluir el video para que veas lo que dice guardaba esto en su corazón para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo es decir que de ellos bebió de ellos aprendió aguantó al adúltero y fueron sus maestros y cuando sale de ahí ya era un predicador ellos lo habían iniciado aquí en la historia de la iglesia cristiana espiritual quiero leerte donde dice que estos dos chamagosos fíjate lo que dice de las prácticas licenciosas quien adoctrinó y inició al ministerio a a a Saulo y Silas es decir Antonio Muñoz y Francisco Flores los desavetados que se habían cambiado el nombre y quien enseñó a estos a bautizar en el nombre de Jesucristo Agapito Soto Saulo y Silas en la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la iglesia cristiana evangélica a la iglesia Evangélica Cristiana Espiritual Los verdaderos nombres de ellos Fueron el de Saulo Antonio Muñoz Y el de Silas Francisco Flores El primer originario De Chanchihuite Zacatecas Y el segundo de Villa Del nombre de Dios Durango Ambos eran de denominación Católico Romana De buena posición económica Que unidos por la amistad Realizaron juntos un viaje de negocios A Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Donde tuvieron la oportunidad De escuchar a un predicador Que respondía al nombre de Agapito Soto Este es el abuelito de Eusebio El abuelito espiritual Porque fue el maestro de los chamabosos La doctrina que presentaba A oídos de aquellos que se le reunían Era muy singular Pues era diferente a la que Predicaban las iglesias ya existentes En aquella región Este, o sea Agapito Soto Predicaba demostrando bíblicamente Que Jesucristo es Dios Y que el bautismo debe ser En el nombre de Jesucristo A más de esto Predicaba que el creyente verdadero Debe ser santo Las aseveraciones expuestas por él Hicieron mella en el ánimo De Antonio y Francisco O sea los chamagosos Los cuales decidieron aceptar el mensaje Renunciando a su antigua religión Y a sus bienes materiales Fueron bautizados Por este varón En el nombre de Jesucristo A mediados del mes de mayo De 1924 Que no te vengan con el cuento De que Que ellos bautizaban en la Trinidad Esto no es cierto El bautismo trinitario Que le achacan a los dos chamagosos Fue para desligarse de ellos Eso fue un primer intento Es decir Cada Cada edición De esta historia Falseada Obedece A la progresión de la doctrina Van acomodando la historia A la doctrina Que va surgiendo Pero estaba Está tremendo este detalle Uno de ellos Bautiza a Aarón Le cambia el nombre En la página 136 Y esto lo vamos a discutir En otro video Pero Fíjate Lo que dice aquí Este era el tipo de vida Que se llevaba Este era el ambiente Donde fue iniciado El ministerio Eusebio Joaquín A su regreso Página 137 De la historia De la IS A su regreso a Monterrey Ya no fueron recibidos Por el grupo Pues ya tenían Un nuevo pastor Y era el hermano José Rivera Cristian A quien habían Conocido siendo pastor En San Pedro De las colonias Al no ser admitidos Por el grupo Se trasladaron A la colonia moderna Y después A Ciudad Anáhuac Donde lograron reunir Un buen grupo De miembros Está hablando Los dos chamagosos Ahí establecieron La vida en comunidad Adquiriendo un galerón En el cual vivían Cerca de 10 familias Bajo el mismo techo Tenían una administración Común Común Pues cada fin de semana Los jefes de familia Reunían los dineros Y se los entregaban A Saulo El cual Administraba ese dinero Para los víveres Que tendrían Que comprarse Para toda la comunidad Aunque Saulo Predicaba una vida De santidad En los creyentes No era así En la práctica Para su vida propia Lo mismo que hacen Los joaquines Lo mismo que han hecho Ustedes vístanse de largo Pero mi esposa Se vista como quiere Y mis hijas Ustedes vivan en santidad Y yo vivo una vida Licenciosa ¿No? Sus actividades Pecaminosas Como eran el adulterio Y la fornicación Comenzaron a hacer Decaer la imagen Del predicador Se conoce De fuente fiel Que Saulo Tenía la costumbre De hacer Saber A los esposos Que por designio De Dios Sus mujeres Debían cohabitar Con él Lo que lograba Sin resistencia Alguna Esto se dijo Igual de Aarón En su tiempo Es que de ahí Bebió El último De los casos Fue de la siguiente Manera Una mujer Que era viuda Tenía dos hijos Jóvenes Llamados Isaías y Febe Es decir Un hombre Y una mujer Ella recibió La noticia De que debía dormir Con Saulo Fíjese El maestro De Aarón Al que le tenía miedo Le tenía respeto Porque así Le había sido revelado A lo que Accedió Pero al poco tiempo Saulo dijo A Isaías Que también Febe O sea La muchacha Su hermana Debería de hacer Lo mismo Ante lo cual El joven Se llenó de enojo Y arremetió Contra él En presencia De todos Que bueno Hombre Que bueno Que tuvo Un poquito De adrenalina De hombría Este muchacho En presencia De todos Arremetió Contra él En presencia A todos Los que vivían En el galerón Mas no pudiendo Darle golpes Si le gritó A Saulo Palabras fuertes Este acontecimiento Provocó El principio De la desbandada Del grupo Como ocurrió Con Gerardo Rodríguez Aquí otro Cambio de nombre Elifaz de Israel Cada loco Hermano Y su esposa Guadalupe Guadalupe Gaitán Azarmavet De Israel Quienes se alejaron Definitivamente Luego Margarita Chávez Sogra de Genaro Y su hijo De nombre Pedro Servano Bueno El caso es que Había adulterios Había violaciones Había cambios De nombres Había milagros Había un sometimiento Servil De la feligresía Eusebio Aceptó todo esto Y los aguantó Hasta que aprendió Llenó su equipaje Llenó su mochila Y fundó Su propio Movimiento Seguiremos analizando La historia antigua De la luz del mundo Ahora negada Por Berea Bueno Hasta la próxima Estamos ahí En contacto Y Finalmente Haremos un Algo escrito De forma ordenada De la luz del mundo De la luz del mundo Algo